La Asociación Academia Superior de Taekwondo adelanta el calendario del año 2013 informando a los interesados las actividades para la temporada de verano. El sábado 9 de febrero a las 8.30 horas en Empedrado se realizarán el primer curso de capacitación técnica y exámenes de graduación para las categorías de cintos de color, cinturones negros y reválida de Danes. Por la tarde exhibición en la playa organizada por la municipalidad. El sábado 23 de febrero a las 8 horas en el Complejo Polideportivo Municipal de Paso de la Patria se concretará el séptimo torneo regional de verano organizado y fiscalizado por la asociación con la participación de escuelas de Buenos Aires, Misiones, Santa Fe y Corrientes.